Comandos de la Fuente Comandos de la Fuente Estoy tomando de la Fuente Que no cesará Bebiendo agua viva Provista por el Padre Tomandos de la Fuente Que no cesará Esa Fuente De que estoy hablando Y deténame y está brotando Y lava todas tus penas y dolor Estoy parado en la corriente Que atraviesa toda mi alma Y salpica para vida eterna En mi ser Estoy tomando de la Fuente Tomando de la Fuente Estoy tomando de la Fuente Que no cesará Bebiendo agua viva Provista por el Padre Tomando de la Fuente Que no cesará Oh Como llena mi ser Estoy seguro Lo que nunca jamás Tiendré ser Oh Como llena mi vida Con ese gozo que yo sentí Cuando lo conocí Cuando lo conocí Estoy tomando de la Fuente Tomando de la Fuente Tomando de la Fuente Que no cesará Bebiendo agua viva Provista por el Padre Tomando de la Fuente Que no cesará Tomando de la Fuente Que no cesará Tomando de la Fuente Que no cesará Tomando de la Fuente Tomando de la Fuente Que no cesará Tomando de la Fuente Gracias.